El espíritu navideño llegó oficialmente a Nueva York con el encendido del árbol de Navidad más famoso del mundo. El abeto noruego del Rockefeller Center vuelve a brillar un año más gracias a sus 50.000 luces de colores. Este año el famoso y robusto árbol, coronado con su estrella de 3 millones de cristales Swarovski, mide 23,4 metros, pesa 14 toneladas y llegó el pasado 9 de noviembre desde la localidad de Florida, en el norte del estado de Nueva York, y era propiedad de Carol Schultz, de 79 años. El primer árbol de Navidad fue colocado en 1931 por trabajadores de la construcción y en el sitio donde se estaba levantando el Rockefeller Center y dos años más tarde tuvo lugar la primera ceremonia formal del encendido de las luces, una tradición que se ha mantenido desde entonces. Además, como ha ocurrido durante los pasados 12 años, el árbol que estará en el lugar hasta el 17 de enero será donado a la organización Habitat for Humanity, que lo reconvertirá en madera usada para construir hogares.